Porque si no nosotros vinimos hoy a que es así, a que es así, a que es así, si no refieren eso, nosotros vamos a tomar acciones, otras acciones legales y vamos a venir aquí, más choferes que están dispuestos a venir aquí a hacerle un pincel de pedo. Todos esos que están diciendo, pero son simplemente los representantes de la definitiva. O sea, todos muchos perros, muchos que están ahí. Pero estamos tratando, si no se han dispuesto a esos tipos, con la prensa, porque ellos son todos los que nos van a ir a la prensa de televisión y en el caso de ella, nos vamos a poner en la televisión. Si no nos suele, nosotros vamos a decirle eso. Gracias.